Muchachos, después de tanto baile agarrado, vamos a ver si bailamos una cuequita para bolear el trájaco y que bailará doña Menemicia o Don Quimón. A ver, don Doretto, si lo toco a usted. Bueno, vamos a ver, que se preparen nomás. A ver, don Doretto, si lo toco a usted. A la otra. A la mar que te vaya a pedir a verte, pudo, pudo, soy. Ahora si con palabras puedo, vente, te vamos al vapor. Ahora si con palabras puedo, vente, te vamos al vapor. A la otra, vieja, a la otra, buen día. A la otra, vieja, a la otra, buen día. Tengo una camacita que no ve flores, tú yo, tú no soy. Que para ti las guardo con mis amores, vamos al vapor. Que para ti las guardo con mis amores, vamos al vapor. Se acaba Anda y anda en el engrasa tu amor Me pasa tu amor con el vapor Muy bien, doña Loreta Prepárense nomás que va la vueltita de la segunda, ¿eh? Dice que no me quiere Ya me ha pedido tuyo, tuyo soy Ya me ha pedido tuyo, no tiene lo sugerido, vamos al vapor Ya me ha pedido tuyo, no tiene lo sugerido, vamos al vapor ¡A la otra! Nada más que te vayas a vivir a ver que tuyo, tuyo soy A ver si con palabras puedo decir que vamos al vapor A ver si con palabras puedo decir que vamos al vapor ¡A la otra! Soy una canadita lleno de flores, jugo, jugo, soy Que para ti la guardo con mis amores, vamos al vapor Que para ti la guardo con mis amores, vamos al vapor Y acá va ¡A la morena engrasa tu amor! ¡Más amamos al vapor! ¡Muy bien! ¡Ah, doña Loreta! Acá ya han vermeado las arandas, acá Y los simones no se quedan atrás ¡Es un viejo trucha, viejo! ¡Ja, ja, ja!